Dame el cuento del árbol nátil de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos Dame los ritmos de las tarbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo Contamíname, pero no con el humo que es fix y el aire Pero si con tus ojos y con tus bailes Pero no con la rabia y los malos sueños Pero si con los labios que anuncian besos Contamíname, méstrate conmigo Que bajo mi cama tendrás abrigo Contamíname, méstrate conmigo Que bajo mi cama tendrás abrigo